Aprovechando la necesidad de los ciudadanos de adquirir medicamentos para el tratamiento de coronavirus, inescrupulosos vienen comercializando preparados artesanales sin registro sanitario ni fecha de vencimiento. En el cual se han encontrado estos productos adulterados, preparados en forma artesanal, que tiene registro sanitario, de 0.6 gramos en gotas, sin registro sanitario y que está totalmente prohibida su venda. Se trata de Ivermectina, medicamento que se viene utilizando para frenar el avance del COVID-19 en el organismo. Están atentando contra la salud de las personas, este es un grave delito, porque pone en riesgo a la ciudadanía, a las personas que están enfermas, las personas que necesitan verdaderamente un medicamento de garantía, un medicamento legal, sin embargo están siendo víctimas de estafa. Por si fuera poco, estos medicamentos serán vendidos a precios sobrevalorados. Los locales no tenían licencia de funcionamiento y ni siquiera en la fachada tenían letrero de botica o farmacia. Usted está... Como le digo, señor consejero. Sí, hábleme, sí, con propiedad. No, porque la gente estaba buscando la Ivermectina, nada más. ¿Y qué precio tiene esto? ¿Qué precio? Porque nos votamos de su inteligencia, dígame. ¿Cómo que precio tiene? ¿Cuál es su valor? 60 soles. 60 soles cuesta. 60 soles cuesta este producto. ¿Tiene sus permisos, toda autorización? Me falta terminar de sacar alguno. ¿Esta es una farmacia legal? Me falta terminar de sacar. Esta intervención de la Dirección de Seguridad del Estado se realizó en el asentamiento humano Huáscar en San Juan del Urigancho. Fueron en total dos locales en los que también se incautó medicamentos vencidos. Dos personas fueron detenidas y trasladadas a las instalaciones de seguridad del Estado en Pueblo Libre. Especializado en San Luis Público viene interviniendo.